¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están el día de hoy? Muy cerquitas a mi cara, espérenme, espérenme. ¿Cómo están familia Spanglish? Bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo a hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido a nuestro canal, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice suscríbete, subscribe en el idioma que ustedes lo tengan. No sé si la cajita se cambia con los idiomas, pero sí, presionen esa cajita para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. Hoy es día 15 de Vlogmas y yo ya estoy aquí que voy a rumbo a recoger a la isla de la escuela. Ya estoy súper contenta familia Spanglish porque ya Matías, Matías ya está mejor, ya está, ya como que regresó a ser como él era, contento, riéndose, haciendo bulla, ya no está enfermo, ya no se ve. Todavía le estoy dando el medicamento que le dieron porque se lo tengo que dar por 5 días, pero vamos en el tercer día. Oh my God, y gracias a Dios que ya está way, way better Matías. Les cuento que si ustedes hubieran visto Matías como estaba, les hubiera dado pesar. Yo hasta lloraba porque creía que se me iba a morir mi baby de cómo estaba Matías, pero le doy gracias a Dios que escuchó mis oraciones y todas las oraciones de ustedes, ustedes, todos ustedes que me estaban diciendo que estaban orando por él, que se mejora, mejorada. Oh my God, mi español el día de hoy no está bien. Y, pero sí, y ahora ya está mejor Matías. Y les cuento que ya estoy llegando aquí a la escuela de Isla. Y, ¿qué les iba a decir? Oh, tenía, tenía muchas cosas que hacer el día de hoy, pero siempre, ok, a mí se me hace muy difícil porque tengo que andar con los niños como con Matías. Así, entonces yo trato de salir más temprano, pero el día de hoy tenía, tengo que ir a la post office porque tengo que entregar mis tarjetitas de Navidad. Yo sé, súper tarde, pero las tengo que entregar. Las tengo que llevar al post office, pero tengo que comprar estampillas. Entonces, ahí no abren hasta las 9. Solo le dije a la barba que iba a ir hasta que saliera a la isla. Y él me dice que tiene que dormir porque trabaja de noche. Entonces, me iba a traer a Matías, pero Matías está dormido y ahorita se lo dejé a Tatiana. Porque como ella hace homeschool, se lo dejé y le digo, voy a ir a la post office súper rápido. Aquí te dejo la leche. Try not to make noise porque está dormido y no lo quería levantar. Y como está frío ahorita, no lo quiero sacar y como tiene tos. Entonces, tengo que apurar. Y quería ir a la tienda, buscar unos regalos. Entonces, no sé cuándo iré a ir de compras. Pero sí, familia Spanglish. Lo que es mi vida. ¿Qué les iba a decir? Miren, les voy a enseñar. No tengo ni una semana con mis uñas. Y miren, ya se me cayeron. Estas dos. Este de aquí. Peor, peor lugar que he ido a hacerme las uñas. Yo ya tengo mucho tiempo haciéndome las uñas. Entonces, yo ya sé cómo son. Cómo tienen que durar. Como que cuando yo vivía allá en el otro ciudad, en Stockton. Tenía una señora que me decía mis uñas. Oh my God, cómo me hace falta esa señora. Esa señora, mis uñas me duraban casi un mes y medio. Y me las dejaba preciosas, súper bonitas. Y me cobró lo mismo que me cobró esta mujer. 40 dólares y estas están muy, muy mal hechas. Se me cayeron a una semana. Y eso que no he estado haciendo trabajo difícil. Como entrar en limpiadera, nada de eso. Porque como he estado cuidando a Matías. Y se me cayeron las uñas. So, it was a waste of money, familia Spanglish. Pero sí, vamos a recorrer a la isla. Y ahorita nos miramos. Bye. No sé por qué se me puso así mi labial, miren. Y me lo acaba de poner. Anyways, ahorita nos miramos. Bye. Familia Spanglish, estoy echando gas porque tenía que echar gas. Porque la ven, ya no tenía gas. Y a mí me gusta echar gas en la casco. Pero siempre lo hago en la mañanita. Cuando dejo a las niñas a la escuela, voy y echo gas. Y ahorita vine cuando recogí a la isla. Y son las 11, como 11 y media. Y está súper full. Eso me tocó echar aquí en la Chevron. Que está un poquito más cara, familia Spanglish. Pero necesito gas. Y me estoy apurando porque tengo miedo que se levante Matías. ¿Ya saludaste? Oh, sí, ya les hablaste, ¿verdad? Ajá. Wow, miren. Ya está mejor la isla. Qué bueno. Ya lo que le está ayudando es que le compré medicina de cough, de la tos. Y le compré la marca Delsom. Y está bien buena. Porque ella pasó un día, todo el día entero. Tose que tose que tose. Y al día siguiente fui y le compré esa medicina. Y ya no tosó en la noche. Good job, Delsom. Pero sí, aquí estoy echando mucho gas. Gas, gas. Odio echar gas. Odio gastar dinero en gas. ¿A quién más no le gusta gastar dinero en gas? Pero sí, vamos a echar gas. Y eso fue lo que gasté en gas esta vez. Miren, 57 dólares. Oh, my God. Familia Spanglish, miren quién está allí. Miren, no. Diles hola, chicas. Ay, aquí estoy. Ya estoy mejor. Dile, extrañaba la cámara. Decile, hi. Decile, hi. Decile, gracias por orar por mí. A las que oraron por mí. Me tenían en su pensamiento. ¿Verdad, gordo? ¿Verdad? Pero sí, ahí está Matías. Yo ya estoy en casa. Ya la barba se fue. Y ahorita estoy esperando que a ver si se duerme un ratito para hacer una pasta. Voy a hacer pasta con camarón. Entonces, quiero cocinar, pero no puedo porque Matías está allí. Y ya se está como getting fuzzy. Pero sí, quería enseñarles a Matías que ya está aquí. Miren cómo está Matías. Salúdanos. Diles hi, guys. Hi, guys. Anyways, ahorita en un ratito les vuelvo a hablar. Bye. Bye. Miren, familia Spank. Les quiero enseñar estas paper towels. Estas son mis favoritas. Ustedes las han probado. Yo he probado bien muchas diferentes paper towels. Estas toallitas para las manos. Y esta es mi favorita. Pero es la marca Viva, pero que digas strong and soft, como cloth. Porque hay otra marca Viva, pero esas están bien malas. Y estas están súper gruesas. Es como si fuera una toallita. Me encantan estas paper towels. Y vienen, son ocho rollos, pero dicen que son como doce. Pero son bien gruesas y duran bien muchas y no son tan caras. Valen como que nueve dólares por estas ocho. Me encanta. Quería compartir con ustedes para que las prueben. Y si las han probado, díganme si les gustaron o no. A mí me encantan. Ahorita ya estoy hirviendo el agua para la pasta. Déjenme agarrar la pasta. No miren mi cocina porque está un mes. La tengo que recoger. Y lo bueno que ahorita tengo a Tatiana y a Adrena cuidándome a Matías un ratito. Para que yo pueda recoger un poquito aquí la cocina. Porque si no, no puedo. No me da tiempo de recogerla. También quisiera hacer mop. Pero no sé si me va a dar tiempo hasta mañana, que es sábado. Y me pueden ayudar. Miren, les voy a enseñar cómo está Mr. Elf on the shelf el día de hoy. Miren, está metido en la licuadora. Y la novia aquí lo iba a enchufar para hacerlo aquí salsa de Elf. Porque lo cachó con otra mona por ahí en un carrito con una Barbie. Lo cachó y se enojó y lo iba a electrocar y lo iba a hacer salsa y picante a Mr. Elf. Pero así tuvo el día de hoy Mr. Elf. Aquí están mis pastas con camarón. Ahí está el de la Adrena. Yo no sé qué hizo. Porque lo separó. Pero ahí está el de ella. Ahí está la Islita comiendo su pasta. ¿Por qué me equivocas? La Tatiana comiendo su pasta. ¿Por qué me equivocas? Está la Kaeli. Pero sí, familia Spanglish, aquí se va a acabar el vlog. No se olviden de darle like. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Nos miramos para el próximo video en este canal. Que Diosito me los bendiga donde quiera que estén. Y me los guarden, me los cuiden. Y muchas bendiciones. Adiós. Say bye. They're too busy. Say bye Kaeli. Bye. Is this time to always say it? Yeah. Bam.